¿Y en las escuelas privadas hay algunos becados, verdad? Sí se manejan. Toda escuela que esté incorporada a la SEP tiene la obligación de ofrecer cierto número de becas. Sí, normalmente se maneja que los hijos de los maestros son los becados, pero ya depende de cada institución a quién otorga esas becas. Puede ser al niño que realmente se lo merece o a los hijos de los empleados, pero de que debe de haber niños becados en instituciones privadas, sí, sí debe de haber. Bueno, pues me parece que fuera de la obligatoriedad podría ser una prestación para los que trabajan en la escuela, porque así es como vemos que los hijos de los políticos son los que ganan las becas en el extranjero, son los que se van a las especializaciones, etcétera, porque, bueno, pues sus papás trabajan de la política, ¿verdad? Y entonces se tienen que ver beneficiados. Pues esto entonces lo extendieron al magisterio, porque si les piden de su plantilla de alumnos el 10%, por ejemplo, bueno, ¿por qué no piden los trabajadores académicos y administrativos que les otorguen becas aparte para sus hijos? Porque, pues si las meten en ese 10%, te digo, pues entonces seguimos como siempre, nada más los recomendados o los hijos de papi, pues son los únicos que pueden acceder a este tipo de prestaciones, ¿no? Así es, y es una necesidad. Sabemos que el horario del profesor tiene una hora de entrada, pero no una hora de salida, y me refiero a todos los profesores en todos los niveles, desde que tienes que planear, tienes que preparar tu material, tienes que hacer la revisión de tus evidencias, tienes que hacer las evaluaciones, etcétera, etcétera. Entonces son horas interminables de lunes a domingo, por ahí luego hay muchos memes que es domingo en la noche y nos toca planear, sí, es verdad, la mayoría estamos a esas horas planeando, calificando, enviando nuestras informaciones. Entonces, el poder tener a nuestros hijos en nuestras escuelas, pues sí nos ayuda muchísimo, incluso hace que podamos mejorar nuestro rendimiento, no tener que salir corriendo porque mi hijo ya salió, no poder terminar con mi guardia porque mi hijo está enfermo y entonces me voy. Entonces sí, sí pienso que sería una muy buena recomendación que fuera parte de una prestación social, el poder tener a tu hijo en tu escuela. Gracias.